Así es, los humanos son fuertes. Zero, tú... De hecho, es algo que tú iniciaste. Querías vivir a su lado. Gritabas que querías estar con ellos. No es algo para enorgullecerse. Lo que deseaba era muy egoísta. Actuaba sin pensar en mis acciones. Solo causé problemas a los demás. Pero tú realmente deseabas vivir. Por esa razón, me gritaste que estabas ahí, ¿no es así? Cuando te conocí, me dejaste deslumbrada. Tu rostro lleno de dolor y tus lágrimas. Esa era la clase de humana que quería hacer. Y al final, tuvimos el beso que nos unió. Un beso de nuestra pertenencia. Y que eres especial. Nos encontramos por coincidencia, pero nuestra atracción fue natural. Ahora, quiero que digas mi nombre, Darlene. Zero, tú... Darlene, sé uno conmigo. Seamos el ave que comparte alas. Puedo sentir tu sangre corriendo por mis venas. Cada parte de ti complementa mi ser. Me alegra haber conocido a todos nuestros amigos. Agradezco haber nacido en la Tierra. Darlene, en verdad te amo. Y yo a ti, Zero Two. Te amo más que nada. ¡No! ¡Implantando bomba! ¿Qué? ¡Aún no! ¡Reescribiremos juntos la continuación de nuestra historia! ¡Ahhh! Zero Two Al fin somos un solo ser Ahora somos lo mismo Una sola alma Creo que estamos a punto de desaparecer Sin embargo, lo que vivimos no habrá sido en vano Porque todos los demás lo continuarán No importa cuánto nos tome El tiempo no importa mientras nosotros dos tengamos un alma Volveremos a la tierra y nos reencontraremos Te amo, Zero Two Yo también Te amo, Darling No importa cuánto nos tome No importa cuánto nos tome